Hola que tal, para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy me encuentro en la Ciudad de México, realizando el siguiente reportaje. Continuamos revisando el caso del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y el día de hoy vamos a hablar de un documento muy importante y relevante para su liberación, que es la desestimación por parte de la Corte de Apelaciones de California del 7 de abril de 2020, ya que en este documento es muy importante y que hubo jueces que realmente también hicieron justicia en su momento. Me refiero a Celon, Apelusa y Fewer, quienes firmaron este documento que el día de hoy vamos a hablar, ya que es muy importante mencionar lo siguiente. Como hemos estado analizando durante más de cuatro años todas las violaciones que cometieron en contra del dirigente religioso en aquel país de los Estados Unidos, en la Corte Superior de Los Ángeles, California. Precisamente este documento importante habla de todas estas violaciones, estamos hablando desde su detención, que fue el 3 de junio de 2019, hasta el 23 de septiembre de 2019. Prácticamente la audiencia preliminar nunca se le hizo, por otro lado nunca presentaron pruebas, e incluso este documento habla de ello, como la jueza Teresa Sullivan impuso la multa a las fiscales Amanda Plisner, quienes no entregaron todas estas pruebas. Por otra parte, nunca se presentaron las supuestas víctimas, de hecho hay que recordar que los primeros abogados, Alan Sawyer y Rosenfield, ellos también mencionaron que el fiscal estaba violando un principio constitucional al no acreditar a las supuestas denunciantes. También hay que recordar que al dirigente religioso no se le permitió presentar testigos a su favor, y eso también fue en el mes de septiembre de 2019. Este documento es muy importante porque se está hablando claramente que tampoco se le hizo un juicio rápido, tal como lo menciona la sexta enmienda. Y precisamente en su página 33 menciona este tópico, el cual no se le hizo un juicio rápido, así como lo menciona la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Son puntos muy relevantes, porque hay personas que dicen, no es que fue una falla técnica, no es cierto, no hubo una falla técnica, hubo un chicaneo en el debido proceso, y fueron muchas las causas por lo cual se desestimó este caso el 7 de abril de 2020, y nosotros lo hemos ido analizando siempre a través de nuestro medio de comunicación. Nuestro medio de comunicación vamos a continuar, y en el próximo capítulo vamos a hablar de la desestimación de este caso, hacer una reseña importante de este documento que nosotros vamos a hablar, ya que el director internacional está sufriendo una condena a una sentencia injusta, y que nuestro medio de comunicación está realizando una investigación a fondo referente a este caso legal. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. ¡Gracias!